Hola a todos, bienvenidos a Conceptos y Categorías. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de la introducción al concepto de escritura, concepto que ha sido bastante amplio y que nos ha tomado unos estudios más prolongados. Ya pronto terminaremos la introducción y podremos abordar en detalle algunas cosas que han sido abordadas en esta primera tanda de videos que hablan de la introducción al concepto de escritura. Voy a hablarles en este momento de dos funciones propuestas por el académico Miguel Teiro, que dentro de sus reflexiones ha optado por generar un grupo de posibles funciones o posibilidades que permite la escritura. Voy a hablarles rápidamente de las dos primeras. Serían la función propagadora y la función simbólica. En la función propagadora de la escritura, Peirot habla de esa cualidad que posee la misma escritura, de generar una ruptura en el espacio y en el tiempo, para darle vida y vida abundante a los mensajes que se contienen y que se transportan o vehiculan a través de la escritura. Veamos acá en una fotografía un ejemplo de esta función, de la aplicación de esta función. En estas tablillas babilónicas escritas en lengua acadía, que contienen dentro de sí un mito en forma de poema llamado Enuma Elish. Estas tablillas fueron creadas, según los arqueólogos, aproximadamente en el año 1200 a.C., lo que significaría que al día de hoy tendrían más de 3000 años de vida. Sin embargo, teniendo tanto tiempo, siguen manteniendo dentro de sí esos sentidos y esos significados, pues porque en este caso la escritura así lo ha permitido. Y no solamente se da con este texto, sino se da casi con todo lo que nosotros conocemos de la época antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna, incluso de esta época contemporánea. Todo el conocimiento está almacenado en textos escritos. Cualidad que le permite, de alguna manera, a ese conocimiento sobrevivir a las imposiciones físicas del espacio y del tiempo. Ya hoy no estamos pensando en que los años pasan y vamos a olvidar la información aprendida, como sucedía de pronto o como sucede aún en algunas culturas que tienen una tradición oral marcada y que no han desarrollado procesos de escritura como sí de pronto los ha desarrollado nuestra civilización, que todavía dependen de la tradición oral. Estas culturas sí tienen ese riesgo de que en la medida en que mueran los que conforman su comunidad, pues con ellos también muere no solo la tradición, sino también mueren los saberes ancestrales. En el caso nuestro, gracias a los procesos de la escritura y gracias a esta función de propagación de la misma escritura, pues ya no estamos tan preocupados como civilización por la pérdida de estos conocimientos y de estos saberes. Sobrevive, pues obviamente al tiempo, porque después de 3.000 años sigue vigente y sobrevive al espacio, porque pues no necesitamos estar nosotros allí junto con los babilónicos en la mediana fértil, allí en ese oriente medio para poder acceder a la información que ya está dentro del texto. Más bien el texto en sí mismo ha encerrado esa información y la hace visible para todo aquel que tenga las técnicas que es necesarias de interpretación sobre la información que está dentro del texto. Así que hoy esas tablillas que figuran en el Museo Británico pueden ser consultadas por todos aquellos que vayan al museo y tengan conocimiento específico para poder interpretarlas, e incluso con esta fotografía que tenemos acá. Y si nosotros tenemos el saber necesario, podemos interpretar lo que se está proponiendo allí. Ya no necesitamos movernos en el espacio para ir a consultar, ni tampoco necesitamos, pues obviamente, movernos en el tiempo, que desde nuestra perspectiva física hoy en día es una completa imposibilidad. Esto con respecto a la función propagadora de la escritura. La siguiente función que vamos a trabajar es la función simbólica. Una función que a lo largo del pensamiento de la civilización de Occidente, y no solamente de la civilización occidental, sino de todas las civilizaciones, ha generado gran número de reflexiones, gran número de conjeturas a su alrededor. Solamente bastaría recordar un texto icónico de los diálogos de Platón, el diálogo de Kratilo, en donde se comienza a elaborar una discusión muy fuerte sobre la naturaleza simbólica del lenguaje, sobre ese carácter simbólico del lenguaje, dado desde la naturalidad y la convencionalidad. Posteriormente abordaremos este asunto, y miraremos cómo en Kratilo, no solamente la civilización griega, sino todo Occidente, funda un número de reflexiones lingüísticas, reflexiones antropológicas y reflexiones filosóficas con respecto al lenguaje. Para este caso, pues estamos hablando solamente de la escritura. Vemos acá entonces que para Peiró existen cuatro formas de manifestación de esta función simbólica dentro de la escritura. La primera de ellas se da en el grafema, entendiendo por grafema cada uno de los dibujos representativos e icónicos de un sistema de escritura. En el caso nuestro, los grafemas que manejamos son los grafemas latinos, y dentro de ellos, pues para ir ya apuntando hacia la comparación de este ejemplo, dentro de este sistema de escritura latino, pues nosotros tenemos la representación de la vocal A, que es la que vemos en esta gráfica, una A que tiene una forma triangular, esta A comenzó hace mucho tiempo, una comunidad protosemítica, de lengua protosemítica. Aquella comunidad, pues, instauró como signo de escritura la cabeza de un buey. Sucede que a lo largo del tiempo, otras culturas y otras comunidades se inspiran o retoman elementos de esta lengua y de esta escritura protosemítica, como en el caso de los felicios, y comienzan a generar cambios y abstracciones con respecto a esas figuras primigenias u originales. Entonces vemos que del protosemítico al fenicio hay un cambio importante, y ese cambio se da por la abstracción de la cabeza de buey. Luego el cambio sigue dándose hacia los griegos y los atruscos para finalmente consolidar la A mayúscula del latino. Entonces podríamos decir que la función simbólica o esa función de evocación aparece en la A, en el dibujo de la A, evocando la cabeza de un buey hace muchos años. Ese es un ejemplo, así sucede con todas las letras de nuestro alfabeto, y así sucede con muchos sistemas de escritura y los elementos que conforman esos sistemas de escritura. Posteriormente iremos indagando un poco más sobre este asunto. También la función simbólica aparece en las palabras. Propone Miguel Pedro que la palabra en sí misma también tiene esa capacidad evocadora o permite esa posibilidad de asociación de ideas entre lo que representa los dibujos que conforman la palabra y los sentidos que se le puedan dar. Vemos acá un ejemplo, pues traigo yo un ejemplo actual a colación para poder comprender un poco esta perspectiva. La palabra ok, que no es originaria de nuestra lengua nativa, en el caso nuestro somos hispanohablantes, es un anglicismo que viaja desde el inglés para afiancarse y enraizarse en nuestra cultura popular actual. De tal forma que constantemente nosotros estamos utilizando este ok para, pues dentro de nuestra, dentro de nuestras, dentro de nuestra habla, ¿no? Dentro de nuestra aplicación cotidiana del saber lingüístico, estamos nosotros ahí constantemente empleándolo, usando este término. Ya le hemos dotado con nuestra propia interacción con la palabra, ya le hemos dotado de diferentes sentidos y significados. ¿Sí? Diferente quizá al origen mismo de la palabra, que data por allá del año del 1860 aproximadamente. Allí esta palabra tenía otro significado diferente y aparece expresando una cosa puntual. Posteriormente les contaré la historia, hoy por cuestiones de tiempo no alcanzo a comentarles. Pero esta palabra que comienza por allí en 1860 viaja y se transporta, aparece nuevamente de manera importante en la Segunda Guerra Mundial, utilizada ampliamente por los ejércitos británicos y posteriormente por los ejércitos de Estados Unidos participantes en la guerra para expresar en sus minutas diarias, ¿sí? En sus reportes militares para expresar que no había habido muertes, por ejemplo, muertes dentro de sus ejércitos, que no había habido bajas en términos militares. Entonces ellos asumían la O de OK como un 0 y la K como la abreviación de KILES que significa muertes. O sea, cuando ellos colocaban en sus minutas 0 y K expresaban que había habido 0 muertes. Zero kills, traducido más o menos en inglés. Allí entonces tenemos que en ese contexto esta expresión tiene unos significados particulares. vemos ahora una tercera manifestación de esta función simbólica en los textos. Rápidamente vamos a mirar este ejemplo acá de Don Quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en el que él expresa pues toda su perspectiva literaria y muchos aspectos de la condición humana. Acá es importante mirar o enfocarnos en lo que representa el libro. Es lo que viene a decir Peyron. O sea, todo ese conjunto de letras, de frases, de enunciados que conforman el grueso del Quijote de la Mancha hoy no solo representa lo que dice sino que tiene otras representaciones más amplias. Por ejemplo, hay sectores académicos que consideran este libro como el origen de la modernidad o el origen de la novela moderna que vendría a ser un significado mucho más amplio y profundo de lo que es el libro en sí. Este tipo de fenómeno no ocurre solamente con textos literarios. Ocurre también con textos, por ejemplo, de orden religioso. Las religiones tienden mucho a enfocarse o a aplicar esta función simbólica en los textos. Para finalizar, les voy a hablar rápidamente de la función simbólica en los sistemas de escritura. Miguel Peyron viene a proponer que en los sistemas, algunos sistemas de escritura también dentro de ellos existe ese tipo de símbolo, ese tipo de asociación, ese tipo de evocación. Vamos a mirar este ejemplo rápidamente. Acá tenemos en frente de nosotros un texto escrito en el alfabeto taquigráfico de Gregg. La taquigrafía, que fue un sistema de escritura inventado hace mucho tiempo para poder tomar nota de manera rápida y sencilla mientras había un orador o una persona que estaba pronunciando ideas rápidamente sin la posibilidad del detenimiento, sin la posibilidad de la pausa. Había alguien a su lado escuchando el discurso, tomando nota de las ideas y debía hacerlo muy rápido. Entonces, de manera breve y sucinta, se crearon algunos alfabetos y algunas propuestas taquigráficas para esta labor. En nuestro contexto, hace algún tiempo se utilizaba este tipo de alfabetos dentro del oficio de los secretariados. Una mujer o un hombre que querían ser secretario o secretario, pues debían dentro de todo su saber y dentro de todo su conocimiento tener precisión y claridad sobre el uso de alfabetos taquigráficos para poder tomar notas de lo que sus jefes les iban indicando y las órdenes que les iban dando. De tal manera que este tipo de alfabetos en nosotros produce una evocación y esa evocación es con los secretarios y las secretarias de hace un par de años, más o menos de una o dos décadas atrás. De esta manera entonces vemos cómo este sistema de escritura evoca a esas personas. Sucede lo mismo con algunos con algunos sistemas como por ejemplo los sistemas arabicos en los que también comienzan a haber una asociación con el hecho de que lo hará vivo por lo general en nuestra cultura lo asociamos con el islam y con los musulmanes. Entonces existe también esa asociación allí y eso tendría que ver con la aplicación de la función simbólica en los sistemas de escritura. No siendo más por el momento quedan pendientes las otras funciones que en el posterior video trabajaremos. Muchas gracias por su atención espero que en todo les vaya muy bien y seguimos adelante en este proceso de poder comprender el concepto de escritura. Hasta pronto.